Bueno, mis niños preciosos, ahí está Brittany, ya estamos en la tercera clase, ahí está Alice y Leandro. Alice, ahí está Alice y está Leandro. No ha entrado Abigail, no ha entrado Solange, no ha entrado Blanca. Me, sí entró. Leandro, Ale, ¿quién? ¿Dónde está Abigail? Ni yo. Abigail, pero no he tomado asistencia, tú no has estado. ¿Dónde te fuiste? No, mire, tuve que traer mis hojas. Ah, por eso, ya, ya te coloqué acá. No, 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 no. Ahora sí, mis niñas, por eso vamos a trabajar lo que nos corresponde, que es el curso de aritmética, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a hacer concurso de niños y de niñas. Vamos a ver, ahora, la vez pasada ganaron las niñas. Vamos a ver. Me dice comunicación. Es comunicación. Ah, comunicación, sí, disculpen, disculpen, comunicación. Si no, que he estado avanzando mis clases para mañana, ¿no? Entonces, estoy un poquito confundida con los cursos que he estado avanzando. Comunicación, ok. Oración, estructura y clases. Eso es lo que vamos a trabajar. Comunicación. Acá ya está listo. Vamos a hacer concurso de niños y de niñas. Igual, vamos a hacerlo un poquito más grande. Está muy pequeño. Mucho. Ahí está. Ok, acá está. Relaciona cada oración con la clase a la que le corresponde. Vamos a empezar con los niños que la vez pasada perdí. Darío, la sopa está fría. Es una oración negativa, exclamativa o afirmativa. Muy bien. Darío le ha hecho ganar un punto, una estrellita a los niños. Es una oración exclamativa. La bicicleta está en el patio. A ver, Natalie. ¿Qué tipo de oración es? ¿No te escucho? Interrogativa. Un ratito, lo voy a hacer un poquito más chiquito. Voy a borrar porque está muy grande y no lo puedo ver. Vamos a hacerlo menos. Ay, ay, ay. Menos. Ahí está. Darío aquí dijo que la sopa está fría. Mis, es un hojo para desarrollar en el cuaderno. ¿Quién habló por allí? No sé quién era. El fantasma, creo. Fernando, mis. Ah, Fernanda. Dime, Fernanda. ¿Esta hoja es para desarrollar en el cuaderno? Claro. ¿Qué dice allí? Desarrolla los siguientes ejercicios en tu cuaderno. Hay que leer las indicaciones. Natalie, la bicicleta está en el patio. ¿Qué tipo de oración era? Interrogativa. Interrogativa. Muy bien, Natalie. Van uno a uno. Una estrellita feliz le hizo ganar Natalie a las niñas. Vamos ahora con los varones. Ahí está entrando Blanca. Esa blanquita. Vamos con los varones. Voy a llamar a un varón. Matías. Mi equipo favorito ganó el partido. ¿Qué tipo de oración será? ¿Afirmativa o negativa? Informativa. Afirmativa. Sí, también es un tipo de oración. También lo podemos relacionar. Dijimos que era enunciativa. Pero también hay dentro de lo que es enunciativa. También puede ser una de las clasificaciones afirmativa y negativa. Muy bien. Y a ver, van dos a dos a uno. Van los varones. A ver, Ashanti. Tú no sabes jugar básquet. ¿Qué tipo de oración será, Ashanti? Tú no sabes jugar básquet. Negativa. 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 Sino que no. Que no sabes jugar básquet. Tú no sabes jugar básquet. Muy bien. Ashanti le echó a ganar otra estrellita. Las niñas dan empates. Dos a dos. Dos estrellitas a dos estrellitas. Van dos. Dos a dos van. Ya está ahí. Hemos relacionado. Vamos a borrar. Reconoce y clasifica las oraciones según corresponde. Interrogativa. Exclamativa. Nos queda el turno de los varones. A ver, Gabriel. ¿Sabes que estoy feliz? Será una oración interrogativa o exclamativa. Interrogativa. Interrogativa. Muy bien, Gabriel. Interrogativa. Hay que abrir un poquito la boca para hablar, Gabriel, para pronunciar correctamente las palabras. Interrogativa. Van tres a dos los niños. Van ganando los niños. Acá escribimos en este, acá dentro de interrogativo, copio la oración. ¿Sabes? ¿Qué estoy feliz? ¿Una cosita? A ver, ¿qué cosita? Voy a ir un rato a la casa de mis tías porque ahí como me pidieron un lápiz, necesitaba prestarle. Así que dejé mi lápiz de casualidad. Anda, muñeca. Anda, mi amor. Gracias, mis. De nada. ¿Sabes que estoy feliz? Beatriz, es una oración interrogativa. Vamos ahora con un varón. No, con una niña. Una niña le toca. A ver, Beatriz. Se colgó del árbol. Es una oración interrogativa o exclamativa. ¿Exclamativa? Exclamativa. Muy bien, Beatriz. Le hizo ganar una estrellita a las niñas. Van empate. Los niños y las niñas. Muy bien, Beatriz. Excelente. Le hizo ganar una estrellita a Beatriz a sus amigas. Ahora están en empate. Se colgó del árbol. Tienen sus signos de exclamación. Se colgó del árbol. Se colgó del árbol. Se colgó del árbol. Ok. Ahora es el turno de un varón. Vamos a ver. A ver, Tomás. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Qué tipo de oración será? ¿Interrogativa o exclamativa? ¿Cuánto tiempo debe durar? Interrogativa. Muy bien, Tomasito. Le hizo ganar una estrella a los varones. Los varones van por un punto adelante, ¿ah? Lo copio acá. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo puede durar? Ahí está. ¿A cuáles niños les tocará esta? Duermes una barbaridad. Ahí está. ¿A quién le caerá eso, no? Duermes una barbaridad. A ver, Iván, ¿qué tipo de oración es? Sí, es. Es el turno de los varones, ¿no? O el turno de las niñas. De repente me estoy confundiendo. No creo que... Ah, no, es el turno de las niñas. Un ratito, Ivancito. Al siguiente vas a participar, ¿ok? Es el turno de las niñas. Ya acaba de participar Tomás. Es el turno de las niñas. A ver, Alice. Llegó a entrar Alice. Sí, ahí está Alice. Alice, duermes una barbaridad. ¿Qué tipo de oración es? Muy bien, Alice. Excelente. Le hizo ganar una estrellita feliz a las niñas. Ya me ha empatado a los varones. Duermes una barbaridad. Duermes una barbaridad. Duermes una barbaridad. Duermes una barbaridad. Ya está. Ya está. Es el turno de los niños que le tocaba Ivancito. Ivancito, qué susto me diste. exclamativa muy bien Iván le ha hecho ganar una estrellita feliz a los niños una estrellita feliz ajá que susto me diste es una interrogación exclamativa que susto me diste ya está sabes que estoy feliz es oración interrogativa ¿cuánto tiempo puede durar oración interrogativa? se colgó del árbol oración exclamativa duermes una barbaridad oración exclamativa que susto me diste oración también exclamativa a mí le falta el murciélago puede volar me dijo Mariana ah el murciélago puede volar también está faltando ¿no? sí me dice que se falta ya ya mi amor ajá está faltando está faltando que una niña responda a ver voy a llamar a una niña a ver Natalie que fue la primera que se dio cuenta a ver Natalie el murciélago puede volar ¿en qué tipo de oración lo podemos colocar? exclamativa exclamativa muy bien Natalie el murciélago puede volar oración exclamativa voy a borrar estas de aquí para colocar el murciélago puede volar dentro de lo que es oraciones exclamativas el murciélago pero si está todo lleno de exclamativas ¿cómo lo vamos a hacer? no lo podemos hacer abajo tienes que hacerlo más pequeño nada más sin ser el murciélago o puede volar ¿me dicen que se hace? claro el murciélago puede volar estaba faltando esa oración Gabrielito ¿en dónde? si escribí todo creo que el murciélago puede volar estaba faltando Gabriel acá arriba ¿dónde? ¿dónde es? ¿en qué paro? toma la foto ya lo voy a borrar no todo no lo borres a la revista ¿dónde? la amiga borró todo no Gabrielito yo le he borrado todo porque ya no tengo espacio tú no lo borres mi amor ¿y quién ganó? todavía no hemos ganado estamos en empates voy ahorita voy a desempatar con unos ejercicios en la pizarra que voy a colocar pero para que reconozcan el sujeto y el predicado mis Nathalie Dime. Atrás están saliendo unos dibujitos. ¿Atrás de dónde? En la pizarra. Ah, lo que pasa es que Doménica está que dibuja, está que se entretiene ahí, por eso no le digo nada. Pulga, vaya para allá. No, quiero que me haya presentado. ¿Quieres presentarte? Dios santo. A ver, ya preséntate. Me llamo Doménica. Esa, pulga. Ya, está ahí así dibujando. Hola, Doménica. Hola. Hola, Doménica. Está haciendo, yo le estoy dejando ahí que haga en la pizarra, porque si no después hace sus, está este, quiere ver sus videos por el teléfono. Yo creo que en la mañana nada de teléfono. En la mañana son sus clases. De acá empiezan sus clases. Ella tiene que estar dibujando, viendo sus dibujitos, otras cosas. Nada de teléfono. Una vez un niño, ¿te acuerdas que te dijo que él juega a Roblox y yo también juego a Roblox? Y quiero que mañana... Ah, Darío, Darío juega a Roblox. Sí, mañana es diario. Ok, vamos a hacer el desempate. Ya voy a borrar. ¿Quién? 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 Neymar, estás haciendo berrinde. ¿Tú puedes ver, Neymar? ¿Cómo es que no? Te voy a voltear la cama. Ya, ve, 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 ven. ¿Por qué me quieres ver? Me hizo ver. ¿Tú puedes ver, Neymar? ¿Está hecho el de escupe? Ahí está, ahí está Neymar. Neymar, pórtate bien campeón, ¿ah? Pórtate bien, Neymar precioso. Y la golpeamos la pable. Uy, Dios santo, ya está con el ataque peludo. Ok, vamos a dejar de compartir la pantalla. Claro que puedes participar, Fernanita, claro que sí. Vamos a dejar de compartir, voy a poner nuestra pizarra. Ahí está tu pulguita, Matías. Ese Mati, Mati es hermano Mayora. Vamos a compartir la pizarra. Y acá vamos a hacer el desempate de los niños y de las niñas. Por las niñas va a participar Fernanda y por los niños va a participar, a ver, un niño que le falte participar. Va a participar, a ver, Carlos. Vamos a ver, Carlos y Fernanda. Van a ser los representantes de los niños y de las niñas. Energías positivas para sus amigos. La oración es la siguiente. La oración es la siguiente. Voy a poner aquí una oración. La oración es la siguiente. La oración es la siguiente, ¿ah? Compraron. Compraron mis padres. Ustedes no copien eso, solamente estamos haciendo un concurso. Eso ustedes ya no copian. Vamos a ver quién gana. Está el futuro de los niños en las manos de Carlos y el futuro de las niñas en Fernández. Compraron mis padres libros nuevos para nosotros. Es una oración larga. Vamos a ver. Mis, esta es la oración completa, solamente que usted no lo hace más allá, ¿no? Claro. Yo no me voy a ir pues hasta dónde, ¿no? Es una oración completa. Ok. Compraron mis padres libros nuevos para nosotros. Fernanda, en la oración compraron mis padres libros nuevos para nosotros, ¿cuál es el sujeto? O ¿quién es el sujeto? O ¿quiénes son el sujeto? Mis padres. Mis padres es el sujeto, ¿segura? Sí. Ya, a ver. Voy a colocar acá y vamos a preguntarle a Carlos. Carlos, en la oración compraron mis padres libros nuevos para nosotros, ¿cuál es el sujeto, Carlos? Nosotros. ¿Nosotros? Nosotros. A ver, entonces, voy a tener que decir que en el caso de las niñas, han acertado. Mis padres es el sujeto. Punto para las niñas. Punto para las niñas. Y el predicado sería, compraron libros nuevos para nosotros, sería el predicado. Van uno a cero. Esta es la primera oración. Oración número dos. Voy a llamar a un varón. A ver, Tomás, representando a los niños. Y representando a las niñas, Solange. Acá ya desempatamos, ¿ah? No, 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 no. No, Domés. La siguiente oración es... A ver, una oración un poquito difícil. Voy a poner. Una oración un poquito difícil. Buenos doctores. Buenos doctores. Buenos doctores. Ay, Pati Chueco. Buenos doctores. Van uno ganando las niñas, ¿ah? Trabajan en ese hospital. Voy a mencionar a un niño y una niña. Polet va a representar a las niñas y a los niños va a representar. A ver, va a representar a los niños. Ah, no, ya dije, ¿no? Solange va a representar a las niñas y a los niños. Y Tomás. Y Tomás, ¿cierto? Ya. A ver, Tomás, prendes tu audio. Tomás. Tomás, ¿está por ahí? ¿Dónde está Tomás? Uy, no está Tomás. Abandonó el juego Tomás. No está Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Es su internet. A ver, Matías. Prende tu audio, Matías. ¿Cuál será el sujeto en esta oración? Buenos doctores trabajan en ese hospital. Sujeto. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? También doctores, mis. También doctores. ¿Ya? Voy a buscar refuerzos. Otra niña. Itzel, ¿cuál es el sujeto en esa oración? ¿Cuál es el sujeto en esa oración? Hospital. 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 Vamos a ver. Voy a llamar a un varón. Santiago, ¿cuál es el sujeto en esa oración? Buenos doctores. Ya. Ahora les voy a dar el veredicto. Santiago, en este caso, Santiago, ha sacado cara por los varones que le han hecho ganar esta partida a los niños. Muy bien, Santiago. Le han hecho ganar a los varones que en esta partida han ganado. Pueden prender su audio y hacer bulla porque han ganado los varones. El sujeto en esta partida han ganado la sube. No, 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 no. No, 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 no. Pueden ganar. No lo los de los varones que han ganado. ¡Bien! Muy bien, ahora sí. En este caso, eran buenos doctores. ¿Quiénes trabajan en ese hospital? Buenos doctores. Si yo hubiera preguntado cuál es el núcleo del sujeto, hubiera sido solo doctores. Yo no he dicho el núcleo del sujeto, he dicho sujeto. Buenos doctores. ¿Ya? Tienen que tener eso en cuenta. No se olviden, por favor. No se olviden, por favor, tener su silicona, su tijera. Sí, solo tengo chiquito. Cartulina, cartulina. Sí. De color. Alguien por ahí me estaba llamando. Puede ser el color que tenga. Puede ser verde claro, verde oscuro. Ya, pero verdecito, pues porque el sapito es verde, ¿no? Ok, mi niño, entonces nos estamos viendo para el taller de arte. No te vayas a olvidar y me tienes tu trabajito del puntillismo con hisopos que voy a revisar. Dime, Abigail. ¿Se puede hacer con goma? Con goma no va a pegar, Abigail. Hemos pedido silicón. Ya, patatín. Patatín. Patatín, patatín, patatín. Patatín, patatín. Chao, chao, chao.